Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en el video de hoy les traigo mi top 5 de bases favoritas Les voy a contar cuáles son y por qué son En el video anterior les había comentado si les interesaba que haga este tipo de videos y me dijeron que sí Muchas de estas bases son a prueba de boludos, como yo les llamo Porque siento que realmente no necesitan demasiado conocimiento para aplicar base Ninguna técnica específica para aplicarlas porque son tan lindas de textura Que realmente no es necesario, así que vamos a arrancar Bueno, voy a empezar con la número 5 El orden es medio, a ver, no es que es aleatorio, pero no es tan literal así No es que está en el puesto número 5 por X razón Pero más o menos lo ordené, por qué tanto las uso o no La que decidí poner en el número 5 en realidad es la Candid de Revlon Que es una base que me encanta y las que me siguen hace un montón la vienen viendo Porque realmente desde que la probé me encantó y se las mega recomiendo Porque el posto me parece muy fácil de aplicar Pero por supuesto que tiene cosas malas Tiene cosas para criticar Porque los tonos son medio raros, son flojos Porque faltan variedad de tonos, como en la mayoría de esta base que vamos a ver Porque en Argentina sabemos que tenemos ese problema Pero aparte también son medio flojos Por ejemplo, este es el tono más clarito que a mí me queda bien Generalmente ahora en invierno estoy un poco más blanca de lo normal O sea que me queda oscuro Pero nada, más allá de eso también los tonos como más oscuros son como medio neutros Son medio raros, los tonos son medio raros realmente Pero la base en sí es excelente Dura súper bien Tiene una cobertura media, diría yo Tiene un acabado natural Podés matificar si querés O podés trabajarlo más luminoso dependiendo de la preparación de la piel que hagas Pero dura súper bien En una piel grasa quizás les convenga sellar algunas zonas Pero a mí me encanta Porque es súper fácil de aplicar O sea realmente no hay chance que les quede cargada la piel con esta base O sea si les queda cargada porque se están poniendo 52 kilos Pero si no Realmente es una base que es muy fácil de aplicar Tiene un precio bastante accesible Tenemos la contra de los tonos Pero más allá de eso realmente me parece una base excelente Y que les mega recomiendo Por todo lo que les acabo de nombrar Así que nada Eso estaría en mi top 5 Bueno Después pasando al puesto número 4 En realidad ya acá estoy en duda Como que sabía que la de Revlon la quería poner en el 5 Pero yo con todas estas estoy en duda Con la 3 y la 4 que es esta Me pasa lo mismo que con la de Revlon Que faltan tonos Entonces como que por eso las puse al final Pero bueno Como top 4 tengo la True Match Serum De L'Oreal Me encanta esta base Realmente me parece excelente No hay vez que me la ponga Y no me halaga en la piel O sea siempre me dicen Ay que linda que tenés la piel Que linda que esto Que linda que lo otro Y es la base realmente Que es súper fácil de trabajar Tiene una cobertura media baja O sea no es que dé una cobertura súper alta Pero es muy fácil Cubre y empareja el tono No es como ponerte agua No sé La Face and Body de MAC Quienes me conocen saben Que yo no soy gran fan de esa base Que todos aman No porque sea una base mala Porque no lo es Sino que no me parece para nada versátil O sea siento como que O sea queda linda Porque no te está poniendo nada Como que te terminás poniendo hidratante Y con color Y queda un poquito luminosa la piel Y queda hidratada Y queda más linda Pero como que no siento Que me aporte demasiado En cambio esta No tiene un acabado tan luminoso Como la Face and Body Que también a mí me gusta En mi caso Porque no tengo piel mixta Pero se siente como piel Literalmente No tiene una textura pesada Es muy fácil de aplicar Pero te cubre O sea si vos Llegas a tener Una leve rosacea Algo para cubrir Te empareja súper bien el tono Y dura muchísimo También al igual que la Candy Tiene un acabado natural Para mí O sea depende en cómo la trabajes Puedes tirarla para la mate O para lo luminoso Por ejemplo En una piel grasa Quizás conviene matificar En algunas zonas Pero de todas formas Aguanta súper bien No es mate No reseca Y en una piel seca Si quieren más luminosidad Todavía Con la preparación de la piel Lo pueden regular Pero realmente Esta base Me parece excelente Lo único malo Son los tonos Nuevos Siempre caemos En los tonos ¿Qué pasa con los tonos? Que hay muy pocos Muy muy pocos Creo que hay tres tonos Si no me equivoco Que de hecho Yo los tengo Me los compré Me la compré en los tres tonos Porque me gustó tanto Que la uso también En clases Con mis alumnas De automaquillaje Pero son muy poquitos Los tonos Son solo tres Faltan tonos más claros Faltan tonos más oscuros Como que ahí siento que Nada Es el punto débil De todas las bases Que se consiguen en Argentina Porque siempre termina Pasando lo mismo Afuera hay más tonos De esta base Que les recuerdo Que es la True Match Serum No es la True Match Normal Esa a mi no me gusta Esta es la True Match Nude Serum Que me encanta Pero bueno Le faltan más tonos De hecho a mi El más clarito Me queda re oscuro Las pocas veces Que lo usé Fue cuando tenía Puesto autobronceante Porque si no Realmente No me queda Para que se den Una idea del tono Es más oscuro Que el de la Candid ¿Ven? Es bastante Bastante oscurito Entonces Nada Solamente la puedo usar De hecho Hay una reseña Más exhaustiva En Instagram Donde la pruebo Por bastantes Bastantes horas Creo que como 10-12 horas Y ese día Me tuve que poner Autobronceante Para probarla Porque me quedaba Re oscura Entonces nada Realmente es una fiaca Que no hace más tonos Si algún día Llego a viajar Afuera A Estados Unidos O donde sea Y consigo Los tonos más claros Me los voy a traer Porque realmente Necesito poder usar Esta base Diariamente En mí Porque realmente La amo Y me parece Excelente Si ustedes Sienten Que están Entre estos rangos De piel Comprensela Porque de verdad Les prometo Que no los No los va a defraudar O sea Es hermosa Es muy 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 hermosa Bueno y después En el top 3 Tenemos a una base Que también la conocen Todas estas bases Ya las conocen Porque obviamente Son productos Que yo uso Todo el tiempo Y que les hablo Todo el tiempo Porque no voy a saltar Con algo nuevo Mis favoritos Porque no Es algo que tengo Reprobado Que es la base Drops De Alex Y la única razón Por la que esta No está en el primer puesto Es de nuevo Por la falta Variedad de tonos De nuevo Más allá de eso Es la base Perfecta O sea realmente Si me tuviera Que quedar con una sola base Para siempre Me quedaría con esta Si tuviera más tonos Si no me quedaría Con el top 1 Que ahora lo van a ver Pero bueno Me encanta La amo Es una base Que es de alta cobertura Es mate Pero no es un mate Que acartona Y que queda reseco Ni mucho menos Para nada O sea queda bastante natural Pero es mate O sea en una piel seca Tienen que tener en cuenta Que tienen que hidratar bastante Es súper de la coloración Y se trabaja muy fácil También No sé si tan fácil Como las dos anteriores Pero realmente Se trabaja muy fácil Deja la piel hermosa Dura muchísimo Mantiene súper bien La humedad La transpiración Me encanta Realmente Si tienen piel grasa Se las recomiendo Pero también la uso En piel seca También la uso En pieles maduras La uso en todo tipo de piel Porque realmente Me parece muy versátil Siempre va a ser Más versátil Una base Que sea de alta cobertura Que una base Que sea de baja cobertura Porque por ejemplo Esta base Que es de cobertura alta Si yo no necesito La cobertura alta La aplico por ejemplo Con una brocha Que sea más suelta Que no me dé ese efecto De alta cobertura Entonces nada Realmente En mi maletín Yo uso tres bases Hoy en día Estoy llevando tres bases Hace unos días Hace un tiempo Llevaba solo dos Bueno voy como variando A veces acá en el estudio Uso otras Pero hoy Si me tengo que ir a maquillar A una clienta Llevo tres bases diferentes Obviamente de distintos tonos Pero de textura Y de marca me refiero Y esta es una Esta base la llevo Siempre en el maletín Porque Le confío todo O sea realmente Dura muchísimo Es fácil Queda linda en la piel Aguanta La amo Yo la tengo en todos Los tonos Que son solamente cuatro Pero de nuevo A mí El más claro Me queda oscuro Entonces yo no la puedo usar Nunca en mí La uso solo en mis clientas En mis alumnas De automaquillaje también Porque Arex Es una marca que se consigue En pigmento No tiene un precio Quizás el precio Está más parecido A L'Oreal En que L'Oreal quizás Es un poco más caro Que otras marcas de farmacia Bueno Arex está por ahí también Entonces Nada Me gusta mucho Me gustaría que haya Un tono más clarito Para Para Un tono más clarito De un tono más oscuro Falta variedad Porque me encantaría Poder usarla en mí De nuevo Igual como les dije Que la de L'Oreal Me encantaría Pero bueno Vamos a pasar Al top 2 Que es la base Even Better De Clinique Esta base Me encanta Acá No tengo realmente Nada que criticarle A la base Vieron que yo siempre Siempre algo le encuentro Es más Al top 1 Tengo algo para criticar Tengo dos Es más No Esta debería estar En el top 1 Pero bueno Ya está Arme el orden así La otra me gusta Un poquito más La textura Pero esta Es muy linda No sé Para criticarle Soy muy cambiante Perdón Realmente no tengo Nada para criticarle Hay una variedad De tonos Súper amplia El empaque Me parece Excelente Ah Del empaque De Arex Y Del de L'Oreal No tanto Porque La de L'Oreal Y la de Arex También vienen Como las dos En gotero ¿No? Pero El de L'Oreal Como que no es Tanto en chastre O un poco Sí, no sé Pero el de Arex Se enchastra muchísimo Estoy todo el tiempo Todo el tiempo Cada vez que la uso Y ven como que Se enchastra muchísimo Estoy todo el tiempo Limpiándola Pero igual Se sigue enchastrando Así que El empaque No me gusta mucho Pero el de Krenic Es perfecto Porque Primero miren Lo chiquitito que es Entonces Para el maletín Entra súper cómodo No es pesado Porque es de plástico O sea Ya partiendo de la base Me encanta por eso Por ejemplo Esta de L'Oreal Es de vidrio La de Arex También Entonces son más pesadas Esta para nada Igual justo esta Se me está terminando También Entonces por eso Está más liviana Pero en cuanto a cantidad Por ejemplo Todas traen lo mismo Esta trae Esta trae 30 mililitros La de L'Oreal También Trae 30 mililitros La de Arex También Generalmente Todas traen 30 mililitros Algo que no lo dije Pero Los productos Generalmente Así como de alta gama Suelen tener Un tiempo de vencimiento Más alto Que los de farmacia Por ejemplo Esta que es de Clinique Tiene un pago El pago Es el period After opening Cuanto tiempo Lo puedes tener abierto Después de que lo abriste Antes de que se venza Y el de Clinique Es de 24 meses O sea Dos años Que es bastante El de L'Oreal Es de 12 meses La de Arex Como es nacional No tiene pago Porque el pago Les voy a poner una foto Es como el tarrito ese Que dice cuenta Cantidad de meses Lo puedes tener abierto Solamente vienen Los productos importados Porque Acá no es requisito En Argentina En Argentina Tienen una fecha De vencimiento Que en las de Arex La fecha de vencimiento Suele ser más o menos A dos años Por ejemplo Esta me vence En mayo ¿En mayo? Sí En mayo de 2023 Y yo la tengo Desde el año pasado Creo Sí Desde fines del año Pasado La debo tener Creo que Desde septiembre Del año pasado Más o menos Entonces Es como que Sí Tienen un pago Casi a dos años Lo cual es bastante bueno Pero No me disperso más Y volvemos a Clinique Como les digo Realmente no tengo nada Para criticarle Porque ya les dije Los tonos Excelente El empaque 10 La textura 10 También es bastante Fácil de trabajar Quizás La de La de Cambio De la de Loreal Son un poquito Más fáciles de trabajar Pero igualmente Esta se trabaja Súper fácil Tiene una cobertura Media Alta Y tiene un acabado Natural No es ni mate Ni es luminosa Se puede trabajar Como ustedes quieran Realmente Nada También dura muchísimo Obvio Esta es otra de las bases Que llevo siempre En mi maletín Siempre Porque aparte Tiene mucha variedad De tonos Ya les digo Cuáles son los tonos Que uso yo En el maletín Por si a alguien le interesa Tengo por un lado El CN 075 Que es bien 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 clarito O sea Es un tono Re clarito Que es muy clave Para el maletín Realmente no me puede faltar Se me está terminando Y ya la tengo que reponer Porque la uso mucho Para aclarar Para lo que sea Me gusta demasiado Después tengo El WN12 Que es un tono Medio Y el WN92 Que es más oscuro Ya Creo que es el más oscuro Que hay acá en Argentina Si no me equivoco Y después también tengo El CN 28 Pero la verdad Es que no lo uso demasiado Este Me lo mandaron Uno de la marca Pero no es un tono Que yo hubiese elegido Porque lo veo muy neutro Y medio oscuro Pero bueno Nada También lo tengo Me encanta O sea realmente Esta base Me encanta Y con esos tres tonos Que les nombré Estoy perfecta Jamás me faltó Nada para maquillar Ninguna clienta Así que si están pensando En comprárselas Si son maquilladoras Están pensando En comprársela Para el maletín Háganlo O sea apenas Vean un mínimo descuento Cómprenla Porque realmente Vale la pena A mí me encanta Bueno Y pasando Al top 1 Que ahora me arrepentí Y quizás lo tendría Que haber puesto En top 2 Está la Tint Idol Ultra Wear De Lancome Que es la que tengo Puesta el día de hoy Esta base Es muy hermosa Es muy a prueba De boludos O sea realmente Esta base No hay forma De que se la apliquen Y que les quede cargada Que les quede pesada Para nada O sea la textura Es muy fácil de trabajar Es muy linda Es muy liviana Realmente parece como piel Cuando se la aplican Pero cubre Tiene una cobertura Media a alta Se puede trabajar Con cobertura alta O con cobertura media Eso lo van a ir manejando Ustedes Según la forma Que la trabajen Y aparte También tiene Un montón de tonos Un montón de tonos Lo cual es buenísimo Yo uso el tono 010 Y esto también La tengo en un maletín Pero lo que tengo Para criticarle Son dos cosas La primera Es el empaque Es hermoso Yo Que la uso Para el maletín El empaque Me es incómodo Porque si ustedes Vieron mi maletín Mi maletín Es como que yo Voy poniendo Todas las cosas paradas Ya lo abro Voy a poner una foto Por acá Si encuentro mi maletín Lo abro Y ya tengo todo ahí Preparado Pero que pasa Esta es muy alta Que el maletín No me cierra Entonces la tengo Que llevar acostada Me ocupa más lugar Y no es lo que más Me cope Realmente Entonces En cuanto a practicidad Para transportar Como maquilladora No me gusta tanto Prefiero la de Pine Que el empaque Es realmente excelente Es finito Es bajito Y en cuanto a cantidad Trae lo mismo Que la de Clinique 30 mililitros Y otra cosita Que tengo Para criticarle Es que Se oxida Un poquito Por ejemplo Ahí voy a aplicar Un poquito de base ¿No? ¿Qué es que se oxide Una base? Es que cuando Está en contacto Con el oxígeno La otra vez Me habían dado La explicación Más técnica Pero no me la acuerdo No me acuerdo Si era una química O qué Si me lo quieren Dejar en los comentarios Déjenmelo Cuando está en contacto Con el oxígeno Se oscurece Un poquitito Entonces Eso hay que tener Hay que tenerlo en cuenta A la hora De probar el tono A la hora De probar El tono A la clienta Bueno Ustedes Cuando se lo van A comprar Porque afecta Por ejemplo Ahí pueden ver Que donde se va secando Se va oscureciendo Un poquitito Eso lo notan Bueno Eso es que se oxida Ven Donde se va secando Y donde va tomando Contacto con el oxígeno Cada vez más Se va oscureciendo Un poquitito No se oscurece demasiado No es muy grave Pero si se oscurece Entonces hay que tenerlo en cuenta Si ustedes se lo van A probar a una clienta O se la van a probar A ustedes Se la prueban La dejan unos segundos Y ahí después ven El tono final Cómo es que va a quedar Porque Es algo que sucede Esta base Tiene un acabado mate Pero es un acabado mate natural O sea No yo voy a ser natural Porque si va Más tirando al lado De lo mate Pero tiene un acabado Bastante mate natural No es para nada Bueno Ustedes lo estarán viendo No es para nada Un mate que reseca Ni que deja la piedra cartonada O sea Nada Es de súper larga duración También Al igual que Las últimas tres Que les nombré Que son las que más uso En el maletín Las únicas que uso De hecho Igualmente Las otras dos La Candy y la de L'Oreal También duran un montón Pero nada Realmente Me gusta muchísimo Y esta Que es mate Y la de Arex Que también es mate La suelo usar Bastante de corrector También Porque Son un mate No es que es un mate Súper cartonado Súper pesado Sino que es un mate Bastante natural Bien Que aguanta Y en la zona de la ojera Donde no tengo a veces Demasiada oscuridad Por ejemplo Yo hoy Tengo puesta Esta base de Lancome De corrector También me permite Usarlas de esa forma Por la alta cobertura Que tienen Pero bueno Ahí se empieza a ver más Lo que les digo De que se oscurece Ven todo esto Ya no se nota tanto Porque a medio que se mimetiza Con el tono de mi piel Porque es el tono de mi piel Esta base Pero se va oscureciendo Miren Si les pongo un poquito Fresco al lado O sea Miren el tono que tenían Y miren lo que se oscurece ¿No? Igualmente hoy Esto es una capa gruesa De base Después cuando la capa Que aplicamos nosotros Es más finita No se nota tanto Esa oxidación Porque se mezcla Con la piel Pero así se oxida Hay que tenerlo en cuenta A la hora de De comprarla O de probarla A la clienta Por eso le pido Pero bueno Hasta acá El video de hoy Cuéntenme En los comentarios Que otro tipo de top Quieren que haga Si quieren que haga De correctores De iluminadores De labiales De lo que quieran Básicamente Píanme Espero que les haya gustado Que les haya servido Y como siempre Si les quedó Alguna duda O me quieren decir algo Déjenmelo en los comentarios Que voy a estar respondiendo Y las veo En un próximo video ¡Gracias!